Liu Shicheng fue un médico y farmacólogo de la dinastía Ming, que provenía de una familia de médicos diluditos. Gracias a su padre aprendió sobre medicina. Por sus aptitudes, fue ascendiendo hasta lograr una importante posición en el Instituto Médico Imperial en Pekín. Gracias a su puesto, tuvo acceso a surtidas bibliotecas y a libros raros sobre medicina. Al estudiarlos, corrigiendo y contrastando información, empezó a escribir una obra sistemática de enorme valor en la historia de la medicina china. El compendio en materia médica, con cerca de 1.900 entradas, entre las que se incluyen sustancias de diversa naturaleza, de plantas, animales y minerales, con sus respectivas descripciones, aplicaciones en el tratamiento de enfermedades y recetas. Después de casi tres décadas de trabajo, Liu Shicheng finalmente completó el libro, pero falleció antes de publicarlo.